Corremos cámara, hola gente de Autodinámico yo soy Gabo Salazar y son ustedes bienvenidos a nuestro tradicional preguntas y respuestas Q&A del mes de mayo 2020 Ah mayo 2020, ese mes en el que no pasó nada porque todos estábamos siendo héroes quedando en nuestras casas Desde luego les saludo desde el interior de mi vehículo personal, estoy afuera de mi departamento en mi estacionamiento Porque desde luego que la idea es quedarse en casa, entonces si no se los han dicho el día de hoy Quédense en casa, lávanse las manos por favor y cuídense para cuidarnos a todos Antes de empezar esto como el mes pasado le quiero dar mi más grande reconocimiento y agradecimiento y un fuerte abrazo A todos aquellos servidores del sector público, a todos los médicos, a todas las enfermeras A todas las personas que están ahí en la línea de batalla con esta pandemia gigante que estamos pasando en todo el mundo De verdad es que tengo muchos amigos médicos que creo que no les acaban de dar suficiente agradecimiento Muchos de ustedes quieren y están apasionados por estar ahí, muchos de ustedes sé que no quieren estar ahí Simplemente les tocó estar al frente de esto, pero seas quien seas amigo en donde quiera que estés O si tienes un familiar que esté en esto, muchas muchas gracias y un fuerte abrazo a ustedes Y a todos los que hacen que el mundo siga funcionando, reportadores de comida, todos los que están en el sector de transporte Que llevan otros alimentos a los supermercados, los que están operando en los supermercados Aunque a veces no te pregunten y simplemente te dicen tienes que estar aquí y ponerte al frente de una situación tan peligrosa Muchísimas, muchísimas gracias Quitando eso del camino voy con unos anuncios parroquiales antes de empezar las preguntas Seguramente alguien les haga el favor dejarle preguntas a partir de este minuto, pues ahí pónganlo Pero les quiero recordar que en este momento estamos haciendo más contenido para ustedes Diferente desde luego porque pues estamos en casa Y si no se han suscrito al canal de Autodinámico Radio o no escuchan el podcast de Autodinámico Radio Se están perdiendo mucho gran contenido, estamos generando cerca de 3 o 4 podcasts cada semana Entonces es bastante y está disponible en Spotify, está disponible en Apple Podcast, está disponible en Deezer Está disponible en Amazon Alexa, en todas las plataformas de podcast Y en video lo pueden ver en el Facebook de Autodinámico y en el canal de Autodinámico Radio Que es un canal separado a este, entonces búscanlo Autodinámico Radio, ahí está todo el podcast Hay algo de video pero principalmente eso está hecho para que lo escuches Entonces si haces ejercicio, si te pones a cocinar o hacer el quehacer Puedes escuchar el podcast de Autodinámico Tenemos entrevistas con Alejandro Torres, con Alejandro Constantonis, con Fer Churquiza Con directores de marca, con muchas personas, ahí lo podrás encontrar cada semana Listo, ahora sí, acabamos justamente los anuncios parroquiales y vamos con nuestro Q&A Primera pregunta que hizo Manuel, me pregunta Hola Gabo, ¿hay alguna razón por la cual en las reseñas no incluyes la vista de vehículos de noche? Sería bueno ver las luces interiores ambientales de los autos y también los faros con mi denominación Saludos, muy buena pregunta Manuel, me lo han pedido muchos, 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 muchos años Así como también el dar los precios en dólares y de paso les voy a dar la explicación de eso en este video Primero que nada, no hacemos las tomas nocturnas porque comúnmente salen muy feas En serio, con las cámaras que tenemos que son cámaras semiprofesionales, no son las más high-end Tampoco son las cámaras del celular, no sale realmente la luz como nos gustaría que se representara Hay algunos autos donde la luz es muy sólida, donde realmente sí se ve claramente la luz Sí las grabamos, pero comúnmente no lo hacemos por eso mismo Porque a veces no se puede, los tiempos no dan, grabamos el auto en el día Y durante la tarde pasan por el coche, entonces no se llega a dar Por eso es que no usamos las luces interiores Y del exterior, comúnmente cuando estoy conduciendo los traigo las luces encendidas Frenamos, usamos direccional y todo, las tomas en movimiento Por eso no creemos que sea necesario darle otra vista a cada una de las luces Tratamos de que se incluyan dentro del video Pero bueno, si alguno de ustedes tiene curiosidad de esto Creo que hay varios canales que las usan, que te enseñan como son las luces Pero normalmente por eso no las usamos El tema de los dólares, no lo preguntaron en este Q&A Pero me lo preguntan en cada video que subo ¿Por qué no subo los precios en dólares y tengo seguidores de Latinoamérica? Porque como seguramente sucede en tu país, como en México El precio del dólar cambia diario, cambia todos los días Y por ejemplo en estos últimos, en este último mes, mes y medio Tuvimos un cambio, pues más o menos del 30% del valor del dólar contra el peso Lo cual es absurdo la cantidad de dinero que cambia Entonces el precio que tenemos en México cambia demasiado si lo pusiéramos en dólares Mientras que el precio en pesos mexicanos se queda parejo Asimismo, el precio si yo lo convierto en dólares a tu país Es para que digas, los coches en México están regalados Son baratísimos cuando lo comparamos Sí, pero no siempre se mide solamente por el tema del dólar Sino también el poder adquisitivo Entonces, por eso no pongo los precios en dólares Y siempre les digo, y perdón, no quiero sonar odioso Pero busquenlo en Google, de verdad agarren y digan 450 mil pesos mexicanos Cuántos en dólares estarán, ahí está tu precio Pero por eso es que no ponen los precios en dólares Los precios solo son en pesos mexicanos Y para mantenerlos actualizados en la descripción de los videos Tiene que ser así Disculpen, yo sé, sé que a muchos no les va a gustar Pero esa es nuestra realidad Después me preguntan por acá Luis Correa ¿Fue alguna marca la primera en incorporar Android Auto o Apple CarPlay? ¿O cómo fue que surgió? Saludos, buena pregunta Luis No estoy seguro cuál fue la primer marca que lo incorporó Me acuerdo el primer auto que yo probé Que tuvo Android Auto y Apple CarPlay Ese auto fue el Seat Toledo El primer video que tengo del Toledo en el canal Creo que es el único, de hecho Fue justamente ese el primer auto donde yo experimenté Android Auto y Apple CarPlay ¿Cómo surgió? Surgió por Google Google hizo una conferencia Su típica conferencia IO Que no sucedió este año Del 2014 si no me equivoco Y es donde ellos anunciaron eso Donde hacer una incorporación de tu teléfono Con la pantalla del auto Dado a que cada vez más vehículos Incorporan una pantalla color táctil Pues dijeron Oigan, podemos poner el teléfono ahí Pero de una manera más responsable Sin tanta distracción Obviamente que no sea la imagen De hecho hubo muchos programas Uno de ellos fue Mirror Link Que empezaban a hacer como le hacíamos Para que se vea la imagen del teléfono Pero salía todo el teléfono Pero distraía mucho Entonces fue Google Quien se le ocurrió esto Y casi casi a la par Apple lo estuvo desarrollando Apple CarPlay Desde luego para el iPhone Entonces cada una tiene sus ventajas En general hacen lo mismo Que es replicar tu teléfono De una manera más responsable En la pantalla Pero fueron la Google y Apple Quien vino con esta idea No en si las marcas Las marcas prefieren que use Su sistema de entretenimiento Aunque a veces no es el mejor Y como digo No recuerdo cuál fue El primer coche que me incorporó Solo supe que cuando salió Este anuncio de Apple CarPlay Y Android Auto Muchas marcas dijeron Nosotros lo vamos a tener Nosotros lo vamos a tener Grupo Volkswagen Fue uno de ellos Y por eso lo vemos incorporado En SEAT Y por eso el primer coche Que yo probé Que lo tuvo Fue justamente El Toledo del 2015 Si no me equivoco Entonces ya tiene Sus buenos añitos Luego me preguntan por acá Isaac García ¿Qué prefieres? ¿Comprar un carro De 300 mil pesos mexicanos Nuevo O comprar un carro Del mismo precio Usado En buen estado premium Que tenga Tiempo atrás Por ejemplo Un Chevrolet Onix Contra un BMW M2 Del 2015 Wow Un M2 del 2015 En ese precio No sé dónde lo encontraste Pero Cómprate el M2 Está súper bien Ok Suponiendo que no fuera un M2 Y que fuera por ejemplo Un Serie 2 Del 2015 Depende mucho Qué es lo que buscas Amigos O sea Si tú estás buscando Un coche pasional Divertido Te gusta conducir Quieres un coche divertido Y todo Cómprate el premium La realidad es que Vas a conseguir un coche Más divertido De mejor manejo Mejores prestaciones Por esa cantidad de dinero Si tú eres una persona más Llamémosle un consumidor Más normal En el cual simplemente Necesitas un auto Para transportarte De punto A Punto B Bueno Que sea confiable Que en general No te dé problemas Nada Cómprate el nuevo Por el tema de garantías Por el tema de durabilidad Y todo El hecho de estar cubierto Todavía por la garantía De marca Ayuda mucho Entonces Quédate con el generalista Depende mucho El tipo de persona Que seas Considera que un premium Casi siempre Si ya venció la garantía Mantenerlo Cualquier refracción Te puede salir muy costosa Entonces nada más Pues sí Acomoda tus prioridades Qué es lo que buscas Qué es lo que necesitas Insisto Si te gusta La conducción Encontrarás mejor oferta En los premium Si te gusta Simplemente un auto Que no delata Te lleve punto A Punto B Comparte mejor El generalista Vamos con la siguiente pregunta Que me hacen por aquí Q&A ¿Qué país consideras Hacer los mejores coches Y por qué Qué auto antiguo Te gustaría manejar Te mando un abrazo A mi hermano A mi hermano Mayor Y a mí Nos gustan mucho tus videos Muchísimas gracias Ángelo Ángelo Drake Sí Ángelo Drake Espero de haber dicho Bien tu usuario No sé si a tu nombre Buena pregunta A ver ¿Qué país considero yo Que hace los mejores coches? Aquí me van a discutir mucho Pero yo creo que los japoneses Hacen los autos Consistentemente mejor O sea Cada auto que salga No digo que sea un auto deportivo No digo que sea un auto increíble Ni muy bonito En nada Pero todos los autos Que salen dentro de su categoría Los hacen bien Los hacen duraderos Los hacen bien armados En general Hay muy pocos problemas En los coches japoneses Los alemanes me gustan más Porque son un poco más pasionales Por ejemplo Los italianos Son súper pasionales Casi todo coche que hacen Son con gran diseño Son propositivos Rápidos Bonitos Se escuchan increíble Pero no son muy buenos Poniendo las tuercas correctas En el lugar correcto Y se acaban rompiendo Japón Hace los autos Insisto Yo creo Consistentemente mejor Para todo el mundo Eso es lo que yo creo Hay grandes autos En todos lados Hay malos autos japoneses Sí Pero sería yo creo que Mi idea Y luego respecto A qué coche clásico Me gustaría manejar La verdad Siempre he tenido el sueño De manejar un Ford Model T No solamente porque es como No fue el primer auto Desde luego Pero sí fue el primer auto De producción masiva El auto que En un punto del mundo El 50% de los autos En todo el mundo Fueron Ford Model T Quisiera ver como era Esa experiencia Sobre todo porque Aunque ustedes no lo crean Por más que se fue El auto mas vendido En su época Y fue O sea de verdad No hay manera De concebir La industria automotriz Si no fuera por eso Los controles Eran totalmente diferentes Los pedales No servían Como sirven los nuestros El acelerador Estaba en el volante La transmisión De velocidades Era el transmisión Y al mismo tiempo Freno en mano Era una cosa muy rara Y sin duda alguna Me encantaría haberlo manejado Algún día de mi vida Se ve complicado No veo muchos lugares Donde me puedan prestar Uno de esos Pero si sería mi sueño Del auto clásico Que manejar Luego me pregunta Por acá Héctor ¿Por qué no hacer reseñas De autos comerciales? Ford F-150 de trabajo Silberado de trabajo ETC Héctor es una gran pregunta Y me gustaría La verdad Si me gustaría hacer Reseñas de autos de trabajo No los hago Porque es difícil Conseguirlos Las marcas no te lo prestan Como los mandan A flotilla O muchas veces Es otra división La que presta Ese tipo de coches No los hay He pedido autos de trabajo Alguna vez me dijeron Te podemos prestar La NP300 De chasis Pero aquella vez Después ya no me lo podían prestar Me acuerdo por qué Pero no lo hay Incluso por ejemplo Toyota Avanza Le he pedido Y no me la prestan No hay No hay silberado de trabajo Para préstamo No hay Entonces No los pruebo Porque comúnmente Las marcas no lo tienen Por ejemplo Me gustaría mucho manejar Toyota Hi-Ace O Nissan Urban Sprinter Tuve oportunidad de manejarlo Pero eso fue gracias A Mercedes-Benz Vans & Busses Que es otra división De Mercedes-Benz Que me invitó Aquella vez Pero es raro Poder manejar Los vehículos comerciales Aunque sí me gustaría La verdad Después me preguntan Por acá Harás una reseña Del Dodge Charger Charger No creo ya No hay Charger Creo que no hay Charger de préstamo Me lo seguiré pidiendo Pero según yo Ya no hay Y pues ya se me fue Considera que tiene 5 años Que se presentó ese coche Entonces Lo veo complicado Después Aquí hay otra pregunta Que me dicen Gabo Pregunta 1 ¿Prefieres un Mazda 3 2020 Nueva generación O un Audi A3 2018? Vuelvo un poco A la pregunta pasada Que si es por tema De durabilidad Me iría con el Mazda Porque al menos Me da más Tengo la garantía todavía Contra el Audi Que está por vencerse La garantía 2018 Quiere decir que le queda 2020 de garantía Chance 21 Pero eso es todo Entonces Sí Por durabilidad Me quedaría con el Mazda 3 Además de que es nuevo Y el Audi A3 Acá van de presentar La nueva generación Hace poco Entonces pues Acaba de cambiar Esa es solo mi opinión Después Aquí me pregunta Ok Esto es interesante No me ha tocado Me preguntarán Sobre ropa Pero gracias FJF Me pregunta Gabo Vuelvo con mi pregunta Algo más personal Ahora que ya no te patrocina Pingüin ¿Qué opinas de la marca Y calidad de su ropa? Me gustaría conocer Tu opinión Que sé que eres Persona comprometida Con la sinceridad Gracias Espero que me pueda responder Saludos de Veracruz Sí Tú lo has dicho De hecho Me patrocinó Pingüin Un rato Pero eso fue hace como Tres años Un año entero Estuve usando su ropa Lo vieron en los videos Y todo Ya no Evidentemente Traigo esta playera Que no sé ni a qué marca Esto Me gustaba mucho La verdad Todavía tengo mucha La ropa que me patrocinaron En ese momento Aún la tengo Aún me queda Aún se ve bien Sí creo que Siento que es ropa De buena calidad No es la más barata No es tampoco la más cara Es como un buen punto medio Tal vez mi único problema Que yo llegué a tener Alguna vez con ellos Es que siento que todo era casi No igual Pero todo era muy similar El estilo Como que dije Si yo no me quiero vestir De rojo O algo diferente O algo más formal No lo había Como que la variedad No había mucha variedad En el estilo Era ropa casual Siempre Casual Como dirían en inglés Preppy Pero No mucho más O sea No podía variar demasiado Fuera de eso La verdad Te diría yo Que bien Me compré zapatos De la marca Todo bien Me compré Chamarras Me compré Pantalones Y en general Me salió buena la marca Sí Sinceramente Sí Después Samuel Galaxy Me pregunta Ah no Espera Me preguntaron Otra Antes Sí Alex Me preguntó Antes Gabo Has pensado En hacer una carrera Como cineasta independiente Para por fin cumplir tu sueño Realizar cine de acción Saludos de Ciudad de México Me encantaría Me encantaría Alex La verdad Es que Cada día Lo veo menos probable Por la disponibilidad De tiempo Desde luego Y Hay muchas cosas Que ya no son tan sencillas Pero aún me gustaría Por ejemplo Un sueño De Cómo poder Cumplir eso O una manera Sencilla Pero con mi trabajo Sencilla Entre comillas Porque Es lo más lógico Me encantaría dirigir Un comercial de autos Uno o varios Hacer comerciales de autos De los que venden El cine O de los que venden YouTube Y así Un comercial corto Pero bien dirigido Que se vea bien Que luzca el auto Me encantaría Entonces Si, si me gustaría Como digo Sobre todo Algo dirigido a autos No tanto A lo mejor a personas Pero si me gustaría mucho Todavía Todavía hacer algo Con el tema del cine Ahora si Samuel Perdóname Q&A ¿Qué tipo de videos Piensa hacer durante la cuarentena? Vuelvo un poco A lo que dijimos Al principio Samuel Hicimos el canal De Autodinámico Radio Ha parecido mucho Lo hemos cambiado muchísimo Como digo Autodinámico Radio Es el canal de YouTube Pero también está en Facebook Está en formato de podcast Y todo Ustedes seguramente Han visto a varios de los videos Que hemos sacado estos días Por obvias razones No tengo préstamos de autos Entonces Las reseñas Que estamos publicando Son reseñas Que grabamos Antes de que esto estuviera Aunque La fecha límite Es la primera semana de junio Hasta ahí llegan Nuestras reseñas Después de la primera Semana de junio Si esto no se levanta No sé qué voy a hacer Porque ya no tengo reseñas Contenido entre semana Obviamente Se me cancelaron Todos mis viajes Desde luego Se cancelaron Todos los préstamos Y presentaciones Entonces No les puedo presentar Autos nuevos Porque no hay Presentaciones de autos nuevos Estamos tratando De hacer contenido Un poco más personal También para Decirles un poco más Acerca a nosotros Nuestras colecciones Nuestros gustos Más convivencia Más convivencia con ustedes Como este Q&A Estamos haciendo en vivos Vamos Estamos tratando De hacer contenido De valor Que sea un poquito Más personal Algo que a lo mejor En Autodinámico No hacemos tanto Pero que creo Que está muy bien Para conectar con ustedes Y sacar un poco más De esta conversación Que podemos hacer Con YouTube Aunque ustedes No lo crean Y digan Es que nunca me contestas Los mensajes Esto te entiendo De verdad amigo Lo siento mucho Nos llegan miles De mensajes diariamente Tanto por Facebook Por Instagram Por Twitter Por la página de internet Pero créanme Que a todos ustedes Los escuchamos Y tratamos de hacer Contenido por ustedes Entonces Contenido de cuarentena Básicamente es Contenido un poco más Personal en la casa Aún tenemos reseñas Si Pero como digo La primera semana de junio Es nuestra fecha límite De hasta donde llegan Las reseñas Ojalá que no sea necesario Pues Pues que No sé No sé No quiero pensar todavía Que haríamos El día que esto se acabe Y no tengamos más reseñas Porque sería la primera vez En cinco años Que les fallaríamos Un video de viernes Ojalá Y no sea el caso Después Me Dicen por acá Veo tus videos Desde el inicio Y soy médico Un fuerte abrazo Que bueno Que ese mensaje Te llegó La vez pasada Aquí me dicen Que Lo acerca del iPhone Que el S20 Es súper caro Y si es S20 Ultra Es muy caro Si ¿Qué auto te parece Más inseguro Que sea modelo 2020 Buena pregunta Aún hay autos Muy inseguros Todavía Afortunadamente Muchos han mejorado El tema de seguridad Pero muchos otros no Creo que el auto Más inseguro Que se vende Como año modelo 2020 Ahorita Debe ser Tal vez El Nissan March Si Nissan March Creo que sigue Exactamente igual De básico Que como lo ha hecho En los últimos años Austero Con poca seguridad Y todavía se vende Como año modelo 2020 Incluso porque hay una versión Pre-Facelift Que es como de flotilla Que es súper inseguro S y Chevrolet Beat Si esos dos Son como los coches Más inseguros Año modelo 2020 Que todavía Obviamente se venden Después me preguntan Acá Mis tres preguntas Juegos, videojuegos Y decir así ¿Cuáles? También quiero saber ¿Cuál marca japonesa O coreana Hace Coreana Hace solo Super deportivos? Me gustan mucho tus videos He aprendido mucho con ellos Muchas gracias Recibo un cordial Cordial saludo De un usuario Que no puedo pronunciar Su nombre Pero se los dejo Por aquí Videojuegos Juego videojuegos Sí pero no soy un gamer O sea soy un jugador Muy casual Tengo Y lo que más uso Es mi Nintendo Switch ¿Por qué? Porque esa cosa me encanta Que me la puedo llevar de viaje Lo puedo jugar aquí en la casa Puedo hacer todo Entonces juego mucho Nintendo Switch Principalmente los juegos de Nintendo Jugué Mario Odyssey Jugué este Obviamente Mario Kart Jugué Zelda Todo, todo, todo Todo lo de Nintendo Tengo un Xbox One Aunque la verdad No lo ocupo mucho Fui muy fanático De la franquicia de Halo De verdad que yo jugué Halo Todos los días Cuando estaba en la secundaria Creo Mis fiestas Era que mis amigos Iban a la casa Conectábamos Xbox Y jugábamos Halo Hasta las 5 de la mañana Sí Mucho Halo Pero más que eso No más Sorprendentemente Como muchos les he contado No soy fan De los juegos de autos ¿Por qué? Porque me faltan Las sensaciones Que el auto te da O sea si tuviera un simulador Muy desarrollado Muy bien hecho Tal vez me gustaría Pero así nada más Jugarlo en el Xbox Forza O Gran Turismo O algo No soy tan fano Que ustedes no lo crean Prefiero Mario Kart Entonces eso es lo que juego En cuanto a videojuegos No juego casi videojuegos En esto Prefiero por mucho Siempre el Switch Y luego La otra pregunta Que me decías Marca coreana O japonesa Que solo hace autos deportivos Que yo recuerdo Ninguna Todas hacen Por lo menos Autos generalistas Normales Sedanes Camionetas Y todo Y algún deportivo Como es el caso De Lexus Que hace deportivos Toyota Que hace deportivos También Nissan Que hace un super deportivo Japonés Pero también hace Todo lo demás Y coreanos deportivos Muy pocos El Stinger Incluso Si no Autos coreanos deportivos Hay muy pocos Casi ni existe Vamos con un par De preguntas Más Y ya terminamos Este en vivo Este Vamos a ver A ver Cuanto ganas Este es interesante Para cerrar Rodrigo González Cuanto ganas De YouTube Te alcanza Para pagar A tus colaboradores Rodrigo Creo que en ningún lugar Se acostumbra a decir Cifras exactas Pero si te puedo decir Que ganamos de YouTube Lo suficiente Para pagar A tus colaboradores Y nada más O sea Nosotros tenemos Un gasto fijo De que somos Ya siete personas Empleadas en Autodinámico Que al menos reciben Un ingreso por parte Autodinámico Desde los que ganan Bastante más A los que son colaboradores Y de ellos Por lo menos Puedo pagar Como menciono A las siete personas Y no mi sueldo Ahorita voy a eso Siete personas Y una oficina Es lo que ganamos Más o menos De YouTube Y podemos pagar Todo el gasto extra Llámese mi ingreso Para pagar mi renta El departamento Para pagar mis gustos Lo que ustedes quieran Todo eso viene de campañas Sé que muchos de ustedes Dicen Ay es que eres un vendido Porque existe una campaña Con Suzuki Dos cositas Primero que nada Yo no creo que nadie En este mundo Trabaje de a gratis Esto es un trabajo De tiempo completo Para por lo menos Cinco personas Es nuestro único trabajo Entonces como tal Pues obviamente Buscamos una remuneración De nuestro trabajo Por eso también Hacemos campañas Acuérdense que siempre Les ponemos Cuando algo es campaña Se los especificamos Para que lo sepan Y cuando algo Es un review O algo así Que es totalmente Fuera de No se compra No se vende Todo eso Pues obviamente Se los dejamos claro Pero si De YouTube Nos da ese dinero Voy a ser un poco Franco con ustedes No en estos tiempos No en tiempos De pandemia Porque No solo a mi Sino a cualquier Contenido Creador de contenido En YouTube Seguramente lo han visto Nos ha bajado el ingreso Por lo menos A nosotros Nos bajó 70% Estamos ganando El 30-35% De lo que estábamos ganando A principios de marzo Entonces Si la caída económica Para nosotros Fue muy fuerte La oficina Por ejemplo La tuve que dejar de pagar Aunque es todo un tema A mi gente No le voy a dejar de pagar Mi gente va a seguir Ganando normal Estamos haciendo el esfuerzo Por mantenerlos ahí Pero desde luego Entre menos contenido Podemos hacer Menos ganamos Además de que las marcas Invierten menos en Google Por ende ganamos menos Es un problema Para todos los creadores Que estamos en YouTube La verdad No creo que haya nadie Que ahorita Le esté pasando bien Económicamente Pero desde luego Por eso es que Estás listas Esto Literal Lo único que pedimos Ustedes es No compren nada No les vendo mercancías No les vendo nada Simplemente Vean nuestro contenido Y con eso de verdad Hacen más que suficiente Para mantener al menos Como digo A siete personas Que estamos aquí Entonces Aunque no lo creas amigo Esta vista Esta vista mantiene A varias personas Entonces Muchísimas muchísimas Gracias por vernos Gracias por escucharnos De verdad Les mando un fuerte abrazo A todos los rincones De Latinoamérica España Estados Unidos Donde nos estén viendo Cuídense Quédense en casa Espero que para junio Que nos hablemos Esto sea Por lo menos Le veamos Un camino Una salida A este programa En el que estamos Mi nombre es Gabo Salazar Gracias a todos Dejen sus preguntas Para el siguiente Q&A en la parte de abajo Mi nombre es Gabo Salazar Y yo los veo En el próximo video Bye Chau